Oh mi bebe, oh mi bebe Jack Michael, even the sky Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe Jack Michael, even the sky Lucy Oh mi bebe, Jack Michael, even the sky Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe Jack Michael, even the sky Oh mi bebe, oh mi bebe Jack Michael, even the sky Pump the sky Oh mi bebe, oh mi bebe I'm the sky As the air ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!